Buenas noches, señor Presidente. Como todos sabemos, este próximo lunes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como cada año, se busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como buscar conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. En este sentido, el Gobierno ha realizado acciones aisladas en la costa que han mejorado y permitido la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz a las playas. Creo que Durazno, muy especialmente, se merece para este tipo de personas una playa accesible, una playa inclusiva, sobre todo para las personas con discapacidad. Es por esto que quiero pedirle al Ejecutivo Departamental que tenga en cuenta un espacio para el disfrute de ese tipo de personas con discapacidad en la playa de Durazno, más especialmente, que ofrezca instalaciones accesibles que permitan la llegada de las personas con discapacidad motriz a nuestro río. Todos sabemos que poder disfrutar de ir a la playa en verano es un paseo muchas veces negado para quien tiene una discapacidad motora o de otro tipo. En este sentido, creo que la Intendencia de Durazno podría implementar, colocar una rampa con barandas. Lástima que no se pueden ver porque solamente se pudo descargar una sola imagen, tengo más imágenes que me hubiese gustado que ustedes vieran para que conocieran un poco más lo que ya en Uruguay existe y que Durazno podría implementar un sistema de rampa con barandas que conduca y permita el acceso a la playa, que permita que las personas puedan entrar al agua. Una playa debidamente señalizada. Una playa que tenga un estacionamiento señalizado próximo y que ese espacio sea reservado para vehículos especiales. También se hacen necesarios baños inclusivos, especialmente diseñados para este tipo de personas. Sin duda que esta inclusión irá de la mano de tener equipos técnicos especializados para la atención de personas con movilidad reducida, así como un sistema de sillas anfibias y guardavidas que se encarguen y puedan atender a estas personas. Seguramente la Intendencia tendrá que trabajar con los equipos técnicos y las instituciones que están especializadas en este tema acá en Durazno. Por eso voy a pedir que mis palabras pasen y puedan ser atendidas al Ejecutivo Departamental y muy especialmente pido que la Comisión de Tránsito y de esta Junta y de Obras puedan ocuparse del tema para mejorar la calidad de vida de estas personas. Muchas gracias, señor Presidente.